Llamo por las nubes 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 Ahora voy, yo voy llegando al sol Luchando al viento Ahora voy, yo llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo 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 Arriba mi gente Yo no sé por qué te extraño cuando lejos estoy Cada cor de mi guitarra me nombra en una canción Si es el río o es la gente o la voz de un acordeón Que el sonido de una cumbia, que el sonido de una cumbia se anida en el corazón Y aquí estoy encadenado sentimiento Puedo gritar hasta morir cuando te quiero Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca que lo malo para afuera y hace que lo bueno entre Hay que reír y soñar A disfrutar de este ser de que la ilusión es mañana Pero de lo menos pertenece Tantos caminos andados bajo la luna y el sol Llevo tu aire en mi equipaje a donde quiera que voy Porque nuestro amor no entiende de motivos ni razón Y cuando suena esa cumbia, y cuando suena esa cumbia Lo devoro en la emoción Y aquí estoy encadenada a un sentimiento Puedo gritar hasta morir cuando te quiero Llevo tu marca, con tatuaje, en el alma y corazón Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca los manos más buenas y hace que lo bueno entre Hay que reír y soñar a disfrutar del presente Que la ilusión es mañana, pero hoy no nos pertenece Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente Saca los manos más buenas y hace que lo bueno entre Hay que reír y soñar a disfrutar del presente Que la ilusión es mañana, pero hoy no nos pertenece Amor, se murió el amor Lo único que queda de esta historia es el adiós Perdón, se acabó el perdón Guarda las mentiras que lo nuestro terminó Tanto por vivir con un solo corazón No pretendas que te dé mi vida entera Cuento por quedar Atrapado en la ilusión Hay que esperar Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya en vez de una vez No me vuelvo a equivocar Quiero a mí el amor es para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya no elegí Me voy sin ti He perdido la vida pensando Cómo encontrar un amor verdadero Para que si al final vale más Disfrutar el momento aunque sea pasajero Ya lo sé, lo sé, lo sé Lo sé y lo sabes tú también Si te digo solo por un rato No me eches la culpa de todas tus desgracias Yo prefiero pedirte disculpas Antes que por tu amor tener que dar las gracias Tanto por vivir con un solo corazón No me temas que te dé mi vida entera Ay, dueño de mi amor Te regalo esta ilusión que te condena Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Quedan mil amores para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya no elegí Me voy sin ti Lágrimas y flores no me harán cambiar Ya perdí una vez Ya perdí una vez No me vuelvo a equivocar Quedan mil amores para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me voy sin ti Me voy sin ti Por el camino Por el camino Quiero encontrarlo Adonata En su A la salvo Montado No voy a pasar Navidad El aire En el cerro Las flores Del valle Se le entra la nena El alma Ayayay Adonata Una luna Tucumana Que alumbra Piedra y capillo Y junto a la pobrecita Los lloramos Montes Y ríos Por la unidad El valle Campo de Acherá También Por la bomba Y dulce Igual por la mailla La criolleta La criolleta Santiago de Acherá Para aliviarlo Del frío Le teje un poncho Campo del parador Para el seguido Allá Por el barranca Y por esa Navidad La humilde Con la olvidada Le busca Guarida Ahí anda Una luna Te aguardo por los caminos Del mundo Con una copia Por lanza Marcando los cuatro rumbos Que Dios Lo bendiga Lo tenga La gloria Por tantos recuerdos Los lindos Despacito Del pago Entreriendo Se vende carando el día Por ese rojo colorado Y en las espinas De Churquis Se estrella Un rayo cortado Despierta la niera Con la huella queña San Francisco de Chania También ¿Se entiende? ¿Dónde están esos pollos cojitos? Un aire de Buenos Aires Le dio su canto de viento Y se durmió en una huella En un estilo sin tiempo Allá en Taregamino Tal vez Santa Rosa Lo llora Toda la pampa En una bordona Ahí anda Con el Taguardo Por los caminos Del mundo Con una copia Por lanza Marcando los cuatro rumbos Que Dios Lo bendiga Lo tenga La gloria Por tantos recuerdos Lindos Y por su memoria ¿Y si me ayuda con las manos? ¡Vamos! 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 Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en mis ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarme? Si todo me recuerda a ti y si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, sin cara a respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, si rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti y si en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, sin cara a respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú Si rezando la cruz estás tú Si rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo se va a ir a olvidar? Te moraste aquí en mi corazón Y mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis velas Y mi sangre te hace entreveser El aire contigo ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! Eres lo mejor que me pasó en la vida No tengo dudas, no habrá más nada después de ti Eres lo que le dio brillo al día a día Y así será por siempre No cambiará hasta el final de mis días Y ahora me muero de miedo, me siento valiente No sé qué decir, te miro y me quedo No tengo palabras para hablar de ti Y ahora que sé que detengo, ya no me detengo Me lanzo a vivir, lanzando a tu ritmo Te adueñaste un tiempo, te adueñaste en mí Eres mi mejor forma de andar La vida, no sé qué hacía, en dónde estaba Antes de ti Eres quien me aferra a la ilusión bonita De sentir que así se quiere, también se puede El corazón no limita Te adueñaste un tiempo, te adueñaste en mí Y ahora me muero de miedo, me siento valiente Me siento valiente, no sé qué decir Te miro y me quedo No tengo palabras para hablar de ti Y ahora que sé que detengo, ya no me detengo Me lanzo a vivir, lanzando a tu ritmo Te adueñaste un tiempo, te adueñaste en mí Te adueñaste un tiempo, te adueñaste un tiempo, te adueñaste en mí Te adueñaste un tiempo, te adueñaste en mí Y ahora me muero de miedo, me siento valiente, no sé qué decir Te miro y me quedo, no tengo palabras para hablar de ti Y ahora que sé que detengo, ya no me detengo Me lanzo a vivir, lanzando a tu ritmo Te adueñaste un tiempo, te adueñaste en mí Dulce huracán de mis días, trajiste alegría y paz Ocupas todo que me sirvas, llenándome de felicidad Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca, y llenarme todo con tu aroma Ser confidente, y saber por dentro quién eres tú ¿Quién eres tú o qué? Con el tatuaje vivo, no borrarme de ti, ni entrenarme en tu ser Dice, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo no te pido el momento Deber cantar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame, bésame Y en mis labios Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fragilidad en papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no Yo no te pido la luna Solo te pido la luna Solo te pido el momento Para rescatar esta piel y robarme esas estrellas Que vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Unos minutos, no Para rescatar esta piel y robarme Yo no te pido tanto, bebé Bailar con mi hija Y con la soledad Cebolla Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más Tengo una noche entera para regalarte Una nochecita que no vas a olvidarte Tengo eso y mucho más ¡Qué horario! Ser tu destino, ser tu nuevo cariño Y tú y tú serás como el agua Tengo una noche que va a revelarte Una noche sin que vas a olvidarte Que no va a ser mucho más Tengo una noche que va a revelarte Una noche sin que vas a olvidarte Que no va a ser mucho más ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Tengo una noche que va a revelarte Una noche sin que vas a olvidarte Que no va a ser mucho más ¡Arriba, arriba! 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 todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mío, eres mío hace tiempo, cuando el autor me tomaba la puerta de mis jardines, deberías pasar como una estrella, hecha toda de luz, pero tan lejos, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón, ya tiene dueña, yo sé, que tú me quieres, alma mía, culpable, soy de haber llegado tarde, y ahora, que te mueres, por mi muerte, pregunto, qué es la vida, sin tenerte, yo sé, que aunque lo niegues, también sufres, la rosa, no es feliz entre las piedras, tus ojos, y tu voz, desechan llanto, pregúntame, por qué, tardaste tanto, ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amor, amor con mi callar por tanto tiempo, amor con mi sufrir, siempre en silencio, y es aún hoy, el morir, cuando te pienso. Yo sé, que tú me quieres, alma mía, culpable, soy de haber llegado tarde, y ahora, que te mueres, y ahora, que te mueres, con mi muerte, pregunto, qué es la vida, sin tenerte, yo sé, que aunque lo niegues, también sufres, la rosa, no es feliz entre las piedras, tus ojos, y tu voz, desechan llanto, pregúntame, por qué, tardaste tanto, amor. No he dejado de pensar en ti, y no entiendes que te quedaste aquí, Te tengo en mi corazón, cárcel del amor, mi amor, que a pesar del tiempo, no te dejan libertad, que a pesar del tiempo, no te olvidas. No me dejes con este dolor, tan amargo, que me dejo sin vos, no tardes en lo que dura una eternidad, no me olvides, aquí estoy. No he dejado nunca de soñar, con tus ojos bellos, encienden mis latidos, me vuelven de la fe, no puedo continuar sin tu cariño. No soy yo quien se robó tu corazón, sin quererme lo dejaste, esperando tu regreso, me quedé, no sé, como puede ser, que no tengas ganas de volver. No soy yo quien se robó tu corazón, sin quererme lo dejaste, amor. Esperando tu regreso, me quedé, no sé, como puede ser, que no tengas ganas de volver. Que no tengas ganas de volver. Por él, por mi amor. Se fue, sin mirarme siquiera a los ojos, sin explicación, sin el llanto final, sin suspiros, sin besos de adiós. Y no pude entender qué pasaba, no supe qué hacer. Es que el cuerpo no me reaccionaba para detener La partida del hombre que siempre ha robado mis noches y ya sin reproches. Volví a mi camino vacío. Volví. Volví. Ya sin culpas y sin fríos. Volví. A entender que puedo vivir sin su abrigo. Y así volví. Que ahora entiendo que no hay nada que me pueda detener. Que sólo yo. Soy la dueña de mis sueños, mi condena y libertad. Y así volví. A ser la misma de antes, la de siempre y de verdad. Y ahora sé que no vivo si se queda, que no muero si se va. Que se vaya y ya. Que se vaya y ya. Que se vaya y ya. Que se vaya y rodar por tu ausencia aquí en mi cama. ¿Cómo será escuchar el silencio de tus palabras? Un silencio tan blanco como el alma. Cuando salga el sol, no estarás aquí. Y te irás con mis sueños arrancándolos de mí. Cuando salga el sol, te dirás adiós. Quisieras saber lo que yo seré sin ti. Seré una tarde sin sol, una estrella perdida en el mar. Una sombra, un silencio mortal, una buena de amor. Seré yo el eco de un lamento, la nostalgia del recuerdo. Frías garcha en el invierno, una roca de sal. Seré una escena del pasado, una flor de amar hechitado. Golondrina que muy sola se quedó. Se quedó. Se quedó. ¿Quién dijo que el amor era solo cuestión de decir? ¿Quién dijo que olvidar era solo cuestión de dejar? El tiempo dura en todas las heridas. El tiempo dura en todas las heridas. Y por supuesto, mucho tengo que viajar. No, el programa tendrá en todas las heridas. Para que nadie sea caliente. No me recuerdo lo que siento por ti Hago, a la hora que perdí el silencio Cada vez que se está dolentos El camino es la luz de nuestro No hay un siempre guardo del mar Te voy a pelear un amor sincero Te voy a decir a Dios Señor amor, quedarme junto a ti Todo lo que soy, yo te haría Son besos que yo voy a seguir Quiero, quiero ver con todo aquel instante La cañada se llame Para ayudarte lo que siento en ti Cuento, cada hora que perdí el silencio No me resumió mirar el tiempo El camino es la luz de nuestro No hay un siempre guardo del mar Y seré mejor Seré el sueño es la vida Seré mejor Tu voz, a mi amor Al fin de ser perdida Quiero, quiero amarlo a todos Quiero, quiero amarlo a todos Quiero, quiero Quiero, quiero Cada vez que perdí el silencio Cada vez que perdí el silencio Quiero, ál ¡Gracias! 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 Tus incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico Cómo canto todavía Es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarme a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche Como esta doy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos De mi familia Tantas almohadas conocí Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos Me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás De lo que siento Cada tanto mundo y aquí es hoy Tantas palizas Tantas palizas escribí Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron Mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Y es que siempre voy detrás De lo que siento Unas veces muero Pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puña Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte a mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte a mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada me va a cambiar Y no lo siguen Y no lo siguen Por esos días Por este brindis Para mí Por regalarme a la intuición de la armonía Porque los días se nos van y quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta novia Porque los días se nos van, hay que cantar hasta el final Por otra noche como ustedes Yo doy mi vida Cuando aparece, desaparece Todo lo que me daña Y me parece que las palabras llegan sin preguntar Este camino no tiene final Llévame a donde vayas ¿A dónde vayas? ¿Dónde te crees? Ahí quiero estar ¿A dónde vayas? No florezca la madrugada Quiero besar tu espalda En tu camino me quiero quedar Llévame a donde vayas ¿A dónde vayas? ¿Dónde te crees? Ahí quiero estar A donde vayas ¿A dónde vayas? ¿Dónde la suerte nos quiera llevar? ¿A dónde vayas? En el espacio de tu mirada Me cerraré mi alma Este destino no tiene final Llévame a donde vaya ¿A dónde vayas? ¿Dónde tengas? Ahí quiero estar ¿A dónde vayas? ¿A dónde la suerte Nos quiera llevar? Vamos, vamos ¿A dónde vayas? ¿Dónde tengas? Ahí quiero estar ¿A dónde vayas? ¿Dónde vayas? ¿Dónde tengas? ¿Dónde vayas? ¿A dónde vayas? ¿Dónde tengas? Ahí quiero estar ¿A dónde vayas? ¿Dónde vayas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de la tristeza no quiero escuchar quemar en mi cabeza Aprendí sufriendo tantas veces No voy a luchar con esto que me pasa Yo voy a quemar hasta la última brasa Si vuelvo a mentir y me muero Te doy mis ojos, míranos Te doy mis sueños, vímenos No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Soy fiel a mi deseo No puedo atarte nunca Un corazón sincero ¿Por qué tener mi pena? Yo bailaré en la lluvia Siempre tendré un febrero No voy a luchar con esto que me pasa No voy a quemar hasta la última brasa Si vuelvo a mentir y me muero Si vuelvo a mentir y me muero Te doy mis ojos, míranos Si vuelvo a mentir y me muero No quiero nada No espero nada Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Prefiero perderme al dejar de sentir este amor Te doy mis ojos, míralos Te doy mis sueños, vímenos Amar así me da valor Perder es parte del amor No cambia nada Aunque me digas que no Amarte así Perderte así No cambia nada Aunque me digas que no No cambia nada De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñitas secas Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñitas secas Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divisé Tu rancho A orillas del camino En donde los jazmines La luz que me alumbra La luz que me alumbra En mi oscuridad Acerca tiene reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acerca tiene reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Que me besa y se va Y lloran a la noche Y lloran a la noche Lamentos del saucer Me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto Por un toro maniero Allá en el calicanto A orillas del salsa Tuve que hacer un alto Por un toro maniero Allá en el calicanto A orillas del salsa Tu amor Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acerca tiene reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acerca tiene reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Mi voz en octubre En mi nacimiento Que fue primavera De nuevos tiempos Niña de calvo y tierra Corriendo tras sus sueños Pisando firme La tierra apagada Mi bisabuela Dino de Italia Un pie descalzo Y otra en santaña La geniciedad De nuestro cuento Inspiración de un canto Que todavía lleva su acento Si preguntan por mí ¿Por qué te lo voy a decir? Soy la chica que me conoce ¿Por qué te lo voy a decir? 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 Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi gente siempre me ha ido De la una, es sobrepantar tu nombre más nada Yo soy la tierra rara, soy frío, yo soy paisano Soy la raíz más nueva de lo que vendrá mañana Soy parte de tu historia, guardada en tu memoria A mí tan fresca para el movimiento de tu novia Yo soy la sol y llevo el fruto a mi manera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi pierna no resuelve mi bandera A mí me dice la rica de Santa Fe Yo soy la sol y llevo el fruto a donde quiera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi pierna no resuelve mi bandera A mí me dice la rica de Santa Fe Si preguntan por mí, te lo voy a decir Soy la chica rara, también me canta guaraní Si preguntan por mí, te lo van a decir Gente que me conocí porque siempre estuve aquí No sé para qué volviste No sé si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Yo prefiero callar Para qué no se ha puesto triste Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste que mande ese recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extrañe mi samba para olvidar. ¡Date ese aplauso para la India Martínez! Cantando samba por bulería. Eso es. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, 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 mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también no olvidarme. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extrañe. ¡Muy bien! Mi samba para olvidar. Y hace rato que te extrañe. Y hace rato que te extrañe. Vieja soledad Hoy me iré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el elba Viviré, viviré Noche adentro irá Vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el elba Viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando el luz Florecido Cuando llegue el elba Viviré, viviré Encontrarte fue Intención de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el elba Viviré, viviré Tus palabras son Tus palabras son A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando el elba Florecido Cuando llegue el elba Cuando llegue el elba Viviré, viviré Ando despacito Porque tuve prisa Y llevo esta sonrisa Porque ya lloré de más Hoy Hoy me siento más fuerte Más feliz Que el pasado Y llevo la certeza De que muy poco sé O nada sé Conocer las manias Y las mañanas Un sabor de masas Y de manzanas Y de manzanas Se precisa amor Para poder latir Se precisa paz Para sonreír Se precisa lluvia Para vivir Siento que sentir la vida Sea simplemente emprender la marcha Que ir tocando el frente Con un viejo arriero Va Llevando la manada Y desandando días Por largos caminos Voy Camino soy Camino soy Conocer las manias Y las mañanas Un sabor de masas Y de manzanas Se precisa amor Para poder latir Se precisa paz Para sonreír Se precisa lluvia Para vivir Todo el mundo ama un día Todo el mundo llora Un día gente llega Y otros te abandonan Cada uno busca componer su historia Y en cada ser se cargará El don de ser capaz Y ser feliz Ando despacito Porque tuve prisa Hoy llevo esta sonrisa Porque ya lloré de más Hoy me siento más fuerte Más feliz Quien sabe Y llevo la certeza De que muy poco ser O nada ser Medina Pues Toda la mayoría Toda la mayoría Que nosotros Sujet Ando despachito Ahí En cada asco Clara